Uh, 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 para realizar mi sueño que haré Por dónde empezar, cómo realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni vos Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele aceptar, que mío nunca serás De mi enamorarte, mira que El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera yo El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele aceptar, que mío nunca serás De mi enamorarte, mira que El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera yo El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud que se me querés Tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz Y como dice en el coro De mí, de mí, enamórate, enamórate Cuando te enamores de mí La mujer más feliz seré De mí, de mí, enamórate, enamórate Necesito tu cariño, ay necesito tu querer De mí, de mí, enamórate, enamórate Ay de mí, enamórate, te lo suplico de una vez ¿Cómo dice? Como dice Y la gente que cree en el amor ¿Dónde está la gente que cree en el amor? La, 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 la. De mí, de mí, enamórate, enamórate, enamórate Para realizar mis sueños, dime que tengo que hacer De mí, de mí, enamórate, enamórate Apúrate muchacho que ya no puedo esperar, tú eres mi felicidad Enamórate 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 Enamórate